¡Hola amiguitos de Jugando con Sorpresas! Hoy les voy a traer una idea para que se diviertan un poco. Es este pizarrón rompecabezas armable. Está hecho de madera. Hay partes que puedes pintarlo con plumón, o sea estas partes blancas. Y con gis las partes, pues, negras. Y para esto ocupamos una pintura especial para gis, que compramos en Walmart. Como pueden ver, se pueden hacer dibujos con gis. Ahorita lo que pintamos fue el escenario que, pues, tenemos. En aquella parte de allá, nada más que no se ve completa la princesita de acá. Este dibujo me ayudó a hacerlo mi papá y yo hice, aparte, otro dibujo. Y después voy a hacer un video. La idea de este pizarrón es que se puede desarmar el dibujo. Y tú con los números tienes que ir formando, pues, lo que es la figura. Por ejemplo, desde el 1 al 10. Y ahora vean cómo se desarma. Miren, aquí está la parte 10. Y así todas las piezas se pueden desarmar. Miren, por la parte de atrás también se puede seguir pintando. Pero con gis en lo negro y con plumón en lo blanco. Toda la parte de la base también es para pintarón. Así que pueden dibujar en toda ella. O hasta por caso que lo lleven a la escuela, pueden ponerle su nombre atrás y con algunos dibujitos. Si ustedes quieren saber cómo hacer este pizarrón rompecabezas armables, pues, díganme en los comentarios rápido, rápido, para que, pues, yo pueda saber si quieren o no. Y, pues, voy a hacer el tutorial. Y miren, es de madera. Aquí se ve por las, como por las orillas. Bueno, vamos a volver a ponerlas en su lugar. Espero que les haya gustado este modelo de rompecabezas. Se los mostré para ver si les gustaba. Y, bueno, no olviden darle un like, comentar y suscribirse si no lo han hecho. Bueno, bye. Chau.